Sí me gustaría empezar diciendo, como contaba durante la presentación a los medios de este programa, de este plan, que se trata sobre todo de un plan muy participado. Hemos querido iros, agradecer a Sandra que nos acompaña también en esta mesa y me vais a permitir que empiece saludando a los telespectadores de la televisión, de la séptima, de Castilla y León, donde el programa está pasando, que conectan con nosotros ahora mismo y nos están viendo, porque la jornada de hoy va a ser sobre todo el poder presentaros este plan, estas líneas de actuación, que lo que quieren es recoger vuestras aportaciones y poner encima de la mesa distintas medidas que faciliten a los jóvenes que ya viven en Castilla y León que os quedéis en esta tierra, pero sobre todo a los jóvenes también que no saben por qué venir a Castilla y León, ponerles encima de la mesa una serie de propuestas, una serie de medidas que les hagan atractivo el venir a esta tierra, el venir a quedarse a esta tierra. Así es que muchas gracias a vosotros y a todos los que nos están viendo desde sus casas. Como decía al principio, se trata de un plan participado y un plan que sobre todo pretende ser dinámico, pretende irse adaptando a las necesidades que vayan surgiendo o que nos puedan ir surgiendo durante los próximos cuatro años de vigencia del plan 2022-2025. Este plan recoge 167 medidas por un importe de 130 millones de euros en esta anualidad del año 2022, importe mínimo, que el objeto es ir incrementando año a año. Si algo se ha puesto de manifiesto en estos últimos años, con la pandemia, con la guerra de Ucrania, es que no podemos ser rígidos en las planificaciones que se realizan desde las administraciones públicas. No podemos ceñirnos a un texto, no podemos ceñirnos a un boletín. Tiene que ser algo que pueda ir cambiando, que pueda ir evolucionando y que se pueda ir adaptando porque las necesidades y la sociedad, sobre todo, va a un ritmo vertiginoso. Y eso es lo que pretendemos también poner de manifiesto con el documento que estamos presentando. Ha sido muy participado, ha participado el Consejo de la Juventud. Habéis participado los jóvenes, con más de 20.000 consultas, con las aportaciones que habéis realizado y demás. Las asociaciones, distintas entidades, que si empiezo a nombrar algunas, seguro que me dejo alguna otra por el camino. Entonces, me vais a permitir que hable de manera global de todos ellos. Es un plan transversal. No solo afecta a la Consejería de Familia, igual de oportunidades en este caso, sino que afecta a todas las consejerías y a toda la actuación que se desarrolla desde el Gobierno de la Junta. Y, sobre todo, lleva actuaciones personalizadas, adaptadas a cada momento, adaptadas a cada colectivo, adaptadas a cada situación. Cuando hablamos de los jóvenes, parece que siempre nos quedamos con el rango más alto de edad. Los jóvenes son desde 14, 15, hasta los 35 años. Y parece que siempre ponemos medidas encima de la mesa para el empleo, para la vivienda, que son importantes. Pero no tenemos que olvidarnos de los más jóvenes, de la participación, de las asociaciones, de los vínculos que se crean desde que se es más pequeño y entras en esas redes, en esas entidades, en esas asociaciones que te permiten interactuar con otros, que te permiten participar y que te permiten abrirte a la sociedad en general. Entendemos que ese colectivo, ese rango más joven dentro de los grupos es también importante y tiene que tener un papel predominante dentro de este plan. ¿Qué objetivos nos marcamos? El empleo, el emprendimiento, la emancipación, la vivienda y el asociacionismo juvenil. Bien, se llevan muchos meses trabajando en este plan. Un plan no es algo que surja de una reunión, nos juntamos, ponemos cuatro ideas encima de la mesa, cuánto nos podemos gastar, cuánto no nos podemos gastar y ya. No. Un plan es un documento muy elaborado, es un documento muy trabajado, que recoge muchas aportaciones y que, sobre todo, parte de un diagnóstico inicial. Es el quinto plan. No partimos de cero, no partimos de un documento en blanco. Yo siempre lo digo, lo más difícil es enfrentarse al documento en blanco y empezar a escribir. Cuando tú ya tienes algo hecho, es más fácil el aportar, es más fácil el criticar, es más fácil el decir qué funciona o qué no funciona. Este plan surge de una evaluación previa de otros documentos estratégicos, de otra planificación estratégica que existía desde la Junta de Castilla y León y que se ha ido desarrollando durante estos años. analiza la evolución demográfica de la propia comunidad, analiza la evolución que ha habido, sobre todo, durante la pandemia también, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la actividad económica, el empleo, la vivienda, las demandas que vosotros nos hacéis, la cultura, muy importante, el ocio, el deporte, las actividades de tiempo libre, la participación, el voluntariado. Es decir, que analiza una serie de campos, una serie de datos muy amplios y a partir de ahí es desde donde nos hemos puesto a trabajar. Por no aburriros mucho, porque tenemos el documento y se os facilitará, se os hará llegar no solamente el plan, sino también el documento resumen, el plan se estructura en siete áreas. Perdón, el plan se estructura en diez áreas. Siete que se pueden considerar estratégicas y otras tres que son transversales. Por daros algunos datos de cada una de las áreas, el área primera es la del empleo, atracción, retención del talento y el espíritu empresarial. Los objetivos de esta área son mejorar las condiciones de acceso al trabajo de la juventud en su proceso formativo y de incorporación al mercado laboral, con especial atención a los colectivos más desfavorecidos y a la juventud en el medio rural, fomentar el espíritu empresarial y apostar por el conocimiento e información del emprendimiento en edades tempranas. Son 25 medidas las que se plasman en este área y 18 son nuevas. Se destina aproximadamente a este área, para que veáis la importancia que se le da, el 37% del presupuesto de esos 130 millones. El segundo de las áreas es la educación, la formación, la movilidad. Mejorar el acceso de la juventud al mercado de trabajo a través de la educación no formal, reforzando las competencias exigidas en el ámbito laboral a medio y largo plazo, favoreciendo su capacitación digital. Incentivar la movilidad socioeducativa y sociolaboral europea e internacional como uno de los fundamentos claves del plan. En total son 22 medidas y aquí, por ejemplo, se incluyen medidas como las plazas en las residencias juveniles de Castilla y León. Tenemos 800 plazas distribuidas prácticamente por toda la comunidad. Hay alguna provincia, como Valladolid, que no tiene residencias juveniles en este momento y hay provincias que tienen más de una residencia, como puede ser el caso de Soria. ¿Qué pretendemos? Lo primero, las tasas están congeladas. Lo que se paga por las residencias juveniles es un precio que está congelado desde hace más de 10 años. Se han ido mejorando las bonificaciones para familias numerosas, para estudiantes con un buen expediente, para jóvenes que participan en competiciones deportivas, deportistas de alto nivel. Y eso es lo que queremos seguir plasmando y lo que queremos seguir incentivando. La tercera de las áreas es la de emancipación y vivienda. ¿Qué se persigue? Integrar a la juventud en la sociedad de manera que se les permita ir construyendo de manera autónoma su propio proyecto de vida, facilitar el acceso de la juventud a residir en su propio hogar, incrementar el parque público de viviendas, dinamizar las residencias juveniles, como hablábamos, fomentar el alquiler como vía de emancipación. En total, 15 medidas con 5 novedosas. El 22,4% del presupuesto destinado a este área. Yo antes, cuando hablaba con los medios, ponía encima de la mesa medidas como el bono de alquiler joven, que se ha sacado recientemente desde la Consejería de Medio Ambiente, en este caso Medio Ambiente y Vivienda. 340 solicitudes diarias para ayudar a que los jóvenes encuentren esa vivienda, encuentren esa vía de emancipación. En el área 4 es vida saludable y calidad de vida. Los objetivos, promocionar el mantenimiento y la mejora del bienestar físico, mental y emocional de la juventud de Castilla y León, impulsar estilos de vida saludables en diferentes ámbitos, colaborar en la transmisión de una cultura de promoción de la salud y prevención en materia de trastornos alimentarios, drogodependencias, así como el uso y abuso de sustancias nocivas para la salud. Son 14 medidas, 9 de ellas novedosas. Entendemos que es una de las áreas principales sobre las que tenemos que actuar. Si algo puso de manifiesto la pandemia fueron los problemas de salud mental que se habían incrementado exponencialmente, sobre todo después de los primeros meses del confinamiento. Hay que hacer especial incidencia, hay que incidir en temas como es la drogadicción, el consumo de sustancias, las drogas, el alcohol y algo que se nos olvida que también es una droga o que también es una adicción sin sustancia, en este caso, como son las nuevas tecnologías, como son las pantallas, como son los móviles, especialmente en los más jóvenes, en los más pequeños dentro del rango de edad. Algo que está aumentando exponencialmente si veis las noticias día a día. Si hablamos del área quinta, participación, asociacionismo y voluntariado. El objetivo de este área es fomentar el asociacionismo entre la juventud de Castilla y León con el fin de involucraros en el desarrollo y la puesta en marcha de iniciativas sociales, impulsar la implicación de la juventud en los programas de voluntariado y acompañar procesos y órganos estables de participación ciudadana juvenil. Son 16 medidas que incluyen tres medidas más novedosas dentro de este área. Se encuentra todo el tema del asociacionismo, la colaboración con el Consejo de la Juventud, la colaboración con otras entidades, con otras asociaciones juveniles que existen en Castilla y León. El área 6 corresponde a la dinamización del medio rural y el medio ambiente. Queremos mejorar la calidad de vida de la juventud de Castilla y León, sobre todo en los territorios rurales. Fomentar actividades económicas vinculadas al turismo, al comercio, a la ganadería. Promocionar la movilidad eléctrica y el turismo sostenible en espacios naturales de Castilla y León. Acercar a los jóvenes el conocimiento del territorio rural, sus atractivos y sus recursos. Son 13 medidas que incluyen ocho medidas novedosas. Muchos beneficios fiscales también y sobre todo el desarrollo del plan agrario juvenil que se presentó la legislatura pasada. Los últimos datos que nos facilitaban es que dentro de ese plan se han incorporado ya mil jóvenes al sector agrario, al sector ganadero en Castilla y León. Entendemos que es la línea o una de las líneas en las que tenemos que seguir trabajando. Y el último área estratégica es la séptima, es la cultura, deporte, ocio y tiempo libre. Queremos fomentar el acceso a la cultura, a la población más joven, promocionar el carné joven europeo, manteniendo y mejorando sus ventajas. Sois muchos o son muchos los que disponen ya de este carné que le proporciona descuentos, que le proporciona una serie de ventajas cada vez más numerosas, ya que cada vez son más las empresas o las entidades, también entidades financieras, que se van incorporando a este carné joven. También impulsar los estudios artísticos y el acceso a diferentes recursos culturales en el territorio o incentivar la oferta y realización de un ocio saludable entre la juventud, especialmente en el deporte. Dentro de esto están también los campamentos de red activa, los campamentos que promueve la propia consejería a través del Instituto de la Juventud. Queremos transformarlos, queremos darles un cambio, queremos facilitar el acceso a los mismos, potenciar los campamentos que más éxito tienen o que más demanda tienen todos los veranos y repensar de alguna manera aquellos que, o porque no resulten atractivos por la ubicación o por las actividades que realizan, tienen menos demanda por parte vuestra y ahí queremos contar con vuestras aportaciones. Estáis en contacto, tenéis el contacto del Consejo de la Juventud, del Instituto de la Juventud, en este caso, para aportarnos vuestras ideas de qué os gustaría, qué temáticas podrían ser las de estos campamentos y cómo se puede facilitar el acceso a los mismos. Estas serían las siete áreas en que se divide el plan estratégicas. Y luego hay tres áreas más transversales, que deben ocupar el día a día de las personas y, sobre todo, de los más jóvenes. El área ocho es la apuesta por la igualdad de oportunidades, la inclusión, la diversidad, promover entre la juventud la formación en valores, actitudes y comportamientos democráticos, solidarios, respetuosos, prevención del acoso y las agresiones sexuales contra las mujeres más jóvenes, trabajar para la erradicación de la violencia de género, por ejemplo. El área novena es la información, sensibilización e investigación social, que pretende difundir la información de interés juvenil a través de los canales más eficaces y apropiados, investigar y analizar sobre temas y problemáticas que os pueden preocupar a vosotros, asociadas a los adolescentes, a los jóvenes, o sensibilizar a la sociedad sobre vuestro papel. Y, por último, el área diez es la cooperación interinstitucional y la mejora de procesos continuos. Tenemos que involucrar y tenemos que involucrarnos a las administraciones locales, las administraciones más cercanas a vosotros, vuestros ayuntamientos, las diputaciones provinciales, abrir esos cauces de comunicación, que ese día a día sea más fluido, que se puedan impulsar diferentes acciones que vosotros planteéis dentro de esos cauces, dentro de esa administración más cercana, y viceversa, que nosotros podamos también daros a conocer todas las actividades que se realizan, sobre todo desde los ayuntamientos, que, como os digo, es la administración más cercana habitualmente al ciudadano. Yo no soy más pesada, he tratado de resumiros un poco las líneas principales del plan. Yo creo, estoy convencida que es un gran plan, sobre todo porque ha sido un plan consensuado, porque ha sido un plan trabajado por vosotros, que responde a muchas demandas, evidentemente no a todas. Es difícil abarcar todo y llegar a todo, pero sí creo que responden las principales demandas que nos habéis transmitido, y sobre todo es un plan vivo, un plan que queremos seguir incorporando vuestras demandas y que se siga modernizando día a día.